...en el lugar. ¡Ah! Vale, los Zaska. Mira, ¿viste? Eso no lo entiendo. Zaska es como reidar a alguien. De verdad, ¿tú te lo sabís? Mira, estuvimos antes como... ...una Zaska. Bueno, a ver... ...bueno, eso más bien... ...el Coscorrón es un golpe, pero... ...me siento muy inútil. Yo soy el único yo no entendía. ¡Me he parado de callos! ¡Me he parado de nuevas! ¡Anda, el negocio! ¡Al lado hay una tienda! ¡Litral! No creo que sigue el auto, si no tiene la llave. ¡Es que tú te vas a llevar muy bien con Zabaleta! ¡Pero él no lo moja! ¡Cómo va a ti, tú! ¡No sale! ¡Se va a llevar muy bien con Zabaleta! ¿Dices tú? ¿Por qué? Tengo voz en mi cabeza. ¡Hostia! Pues... A lo mejor abren un psicólogo. Vendría de puta madre. No, ahí no. Estoy bien con mis voces. ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cada uno con su... Con su... ¡Eso iba a decir! Sí, sí. Por un momento casi lo dice. ¡Eh! Y comprensible. ¿Por qué va a irte a los nueve dólares? Sí, primo. Ah, si yo te cuesta que no se va a equivocar así. Comprando ropa y va a decir... ¡Tienes 250 dólares! ¿Por qué va a irte a la pelada? Andan tirando la pelada y se uno pide. Sí, es para andar tirando la pelada por allá arriba. ¿Por qué va a piola? ¿Tú sabés lo que estoy visto en el matinal ese? Con mucho gusto. No, no he visto esa hueá. No, no he visto esa hueá. No, sí parece que es la taza. Es para puras viejas culiadas, guá. Para puras viejas y para puros guanas de pelo rojo. Puras viejas culiadas, no más. Sí, menos esa baleta. Ah, puras viejas. La baleta no tiene pelo rojo. Sí, pues sí tiene pelo rojo. No tiene naranjo. No, pero ¿se acuerda que lo tenía rojo la última vez? Mira, yo lo conocía en todas las vidas posibles ese hueá. Y siempre tenía el pelo naranjo. Pregúntale. Y ahora lo tiene el naranjo rojizo de otra hueá. Oh, ya. Ya, pero sin llorar. Ya, qué lato. Dale la razón, primo, que si no se pone mayor. El balazo lo pintó por la señora nomás, po. La señora. La señora, que se la murió. Sí, pues, por eso vamos a en paz de cáncer. Andá y te la averigidao, eh. Gente que me va muy rara. Ponte esa, ponte esa. La capa. ¿Cuál o? No, 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 le digo a... No, 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 no. No, 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 no. Estoy enojado. Ya, ya. ¿Por qué estoy enojado, weón? No, porque sí, no puedo. Ah, no puedo. Se pone tonto. No puedo ser igual que una mujer temperamental. Ya, dale tu corte, culiado, no, papo. Ya, dale todo, cera, no, papo. Las que le gusta jerukites a las lluvos. Puras que la madre, papo. A ver, poncha tu madre. No, le caí a la espada, le caí a la espada. No, pa' aquí. No, te pongas guana, vos. Perdón, será por la que tienes que escuchar. No, no, si no estoy por copes. Que te veo que le dejaste pa' la guarneta, weón. Hola, otra vez. Buenas. De nuevo. Barranquilla. Sí, por como el quíntuple del precio de las cosas. Igual no lo alcanza, así queda lo mismo. Claro, como más o menos que una pipa te cuesta 17 y en el otro sitio te cuesta 4. Se cambia muchas conches, su madre, weón. Veo una sombra y me va a muerenme los máquinas de guerra. Veo una sombra, que es que es un frerico. A ver, con la parte de las voces creo que lo había quedado claro, vale. Vuelve, no, me voy a moverme, te voy a moverte. Es que es verdad, vos, como decís, te voy a moverte. Es que la dicha encima super... Me va a hacer que uno va a hacer reírme y me va a matarme. Uy, es que sí. Cuida ese caballero. Me va a matar con mi... Hostia, esta chaqueta me gusta. Oh, qué bonita. Pero creo que es la primera vez que la veo. Eso o la utilizo en algún... Ah, esta... Sí, 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 sí lo usé, sí lo usé, sí lo usé. Vale, 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 solo que no lo usé en blanco. Es que como cambio de ropa cada semana, pues claro, ya estoy como... ¿Qué me pongo ahora? Listo. No me gusta lo que me hice de interior. Vamos a ver. Típico. No pasa nada. Antes te habías movido a la izquierda y yo te he movido a la derecha. Arreglao. Venga, suerte. ¿Sabes qué les pasó que me explicó? A ver, Deme. ¿Qué pasó? ¿Qué querían hacer en una tienda? Ajá. Con las katanas. Y se pusieron a pelear con el dependiente. Sí. ¿Y a mi hermano le pegaron un dormilón, que dicen? Sí. ¿Que es de estos que te pegan en la nuca? Sí, 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 sí. Se lo pegaron a mi hermano y mi hermano cayó. En lo que cayó mi hermano y mi primo peleaba con el caballero, llega la poli, le dicen, levante las manos, y él levanta las manos, y lo último, recuerda, es que estaba con varios, varias heridas de bala ahí en... Trabajate. Ni siquiera se pudieron... Ni siquiera sacaron dinero. Yo tengo la broma, porque conozco a varias personas que le vayan esos rollitos, y siempre tengo la broma de, bueno, tú lo sacas de esa manera, y saco el doble yo de forma legal. ¿Qué cosa es suya? Yo no me voy a meter en eso. ¿Eh? ¿Qué cosa es suya? Ya no me voy a meter en eso. Yo creo que estoy lista. De hecho, me voy a dar cuenta, pantalones como esos en chicos creo que también había. A ver... Y eso sí que estaban de los últimos. Ahí tengo que dártelo. A ver... Uh, pero estos son jodidamente rotos. ¿Hay otro modelo? ¿Hay menos rotos? ¿Que hay más rotos que pantalón? ¿Cómo, cómo? Es que mira, este... Hay estos pantalones que están... Son más rotos que pantalón. A ver si lo... Estos. Hay más rotos que pantalón. Es como... ¿Te los has comprado así? No. En plan... Es que luché contra un tigre de vengada. No lo entenderías. Plito. Estaba defendiendo. No lo entenderías. No voy a decir nada yo. No, pero sí que me suena que... Que habían... Rotitos. Rollados los típicos de... Rodilla y cosido. Que eso sí que me gustan. ¿Ahora dónde? ¿Es blanco o es gris? Eh... Parece blanco. Vaya, entonces blanco. Vale. Por si acaso voy a mirar. Pero al menos me acuerdo de... Que eso solo sí. Entonces la etiqueta 76. Esta bestia es muy linda. La verdad que sí. Te acabas, ven. Gracias. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? ¿De qué? Que por lo que sea... Yo no tengo unos pantalones... Con el mismo tono de azul... Del vaquero. ¿Qué coño? Lo cambio si tiene diferentes tonos. No, el punto es que... El tuyo es lo que más me gusta. El punto es ese. Por eso los estoy buscando. Porque... Porque los claritos son súper bonitos. Porque mira, el tono más... No, justamente he ido a elegir los que solamente tienen dos tonos. Bien. A ver, en estos... Estos no tienen tonos. Por favor. Me encuentro un montón de pantalones con tonos. Este es el más claro que... Que tengo yo. Pero es lo más oscuro. Ya, ya. Ahí está el punto. Pues ese es el más claro. Luego está gris. Listo. Y lo del Lander... Lo que pasa es que estaban... Estaban varios que conozco yo ahí. Que son... Son, ¿sabes? Son, son. Exacto, son, son. Ya te contaré... Ahora más tarde. Mejor en otro lugar. Me encanta porque hay pantalones que... Que... Me hacen tener piernas y hay pantalones que de repente me desaparece la pierna, ¿sabes? ¿Cómo? Es como... De repente... Te embutes. Me convierte en un embutido. ¿Es un embutido? Vale. Creo que me voy a quedar con los primeros que vimos. Con... Estos... Claritos... Opine usted. Mira, están estos, ¿vale? Que son arregladitos. ¿Vale? Y luego, más adelante hay unos rotos... Roto rollo cosido. En el mismo lugar. ¿Eh? No, no, no. Ah, vale. Roto rollo cosido que son... Estos. Estos. Me gustan más los otros. Claro. Es que hay hasta el punto. Es que están muy rotos todos, tío. Es que es horrible. ¿Por qué se van a... ¿Por qué se van a enganchar a combo? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde? ¿Cómo? Ah, bueno, claro. Ahí se puede pelear. Lo que dijo él. Vamos a ver la plata en el ciberoñil. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Ale, pequeño! ¡Ale, pequeño! ¡Viene el médico! ¡Viene el médico! ¡Viene el médico! Sí, me acabo de dar cuenta al salir. Muchas gracias por avisar, de todos modos. ¿No quieres mis cosas? Devuelvan la radio, devuelvan las katanas. Aquí está tu katana cuna. Aquí está tu katana cuna. ¿Pasará, guapo? Arregla el problema. Ahí está la radio. Ahí está. Mira los guanes. Mira. No, la perdieron todas conmigo. Téngalo, claro. Bueno, en el color del pantalón. pues sí sí no pero espérate que sube sube que vamos mejor a otra tienda que el conflicto a la poli le gusta hoy tipo por eso vamos a otra tienda para que no sabes que he escuchado algún civil y no es plan sabes no si no son así como eso es lo que me da rabia también ya yo es por lo que a ver de más que justo cuando ellos hacen cosas no hay no hay gente así como pasando por la calle o la gente como que tiene demencia y lo hace muy mal sí ya no pero por mi parte sí que hay esforzo ya 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 pero ya sabes a lo que me refiero y por eso te he dicho de cambiar de no sé por aquí enfrente es allí otra de hecho para que enfrente está la tienda en la que me suelo cambiar es esta de aquí mal perfecto sí 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 es que aquí o dónde sí sí el mío es como más verdecito pero sí y ya después de eso creo que no hay más claro es que lo que te he dicho no sé por qué tenemos tonos distintos pero este me ha parecido o sea yo creo que lo único que tenemos parecido en tonos de color es literalmente o el blanco o el negro es como podemos 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 ir deemos por la vida o de seres de luz por la vida y o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.